¿Qué tal los tiempos? Pues ahí está. Ahí viene una parte de litros pintando el tortejo. Ahí viene dos partes de litros. Y aquí miramos los resultados. Aquí es una semana que es más bien. Sí, así ya se llaman. ¿Qué tal los tiempos? Pues sí, esto no. No, esto es fútbolero. ¿Cuál baloncario? A diario juega a punto. Pero luego va a baloncario. ¿Y a los fines de semana? ¿Y a los fines de semana? Por aquí. ¿Por qué no tenemos que irse? Es que nosotros un día... No lo sé que ha pasado. ¿Qué tal los tiempos? ¿Qué tal los tiempos? ¿Qué tal los tiempos? Hola. De hecho, los viernes están... ¿Y qué da? ¿Y qué da? ¿Cuántos menos?